Salí y sabía que podía conectarlo con las piernas, ya sabía que él solo estaba tratando de tirar mis golpes, se me estaba moviendo la derecha, me di cuenta, entonces ya tiré la patada, no sé, no sé realmente, nunca visto el combate, no sé qué pasó, si fue el perfecto técnico, no sé si fue el piso, no sé, y ya se me fue un poco, se me fue un poco por arriba, pero no, nunca metí el foco, siempre me estuve mirando, sabía que iba a tratar de mantenerme en piso, me pude levantar, me entrené bastante en eso, me sentábamos, sentarme y pararme, eso lo tenía bastante bien, me empecé a tirar el golpe, me pude quitar casi todo el golpe, un poco, no, que sí me contentó. Robelis, es Robelis de España, el cubano, aquí vamos a ver más de lo que decía después de la victoria, este sábado en la noche, en el UFC 299, en la ciudad de Miami, el Casella Center, ahí donde juega el Miami Heat, un knockado tremendo en el mismo primer asalto, en el segundo 18, contra el experimentado Josh Parishian, que le apagó las luces, un knockado tremendo, y sí, antes de ver más de lo que decía en esa conferencia de prensa, este muchacho había generado mucha expectativa, en su debut, los aficionados en Miami abarrotaron el lugar, y fue un éxito tremendo de la UFC. El cubano no decepcionó para nada, es más, muchos me han preguntado, y de hecho, la o la pregunta usted ahora, es la cara cubana en la UFC, y otros han ido más allá, me han preguntado si es la cara cubana en los deportes de combate, estamos hablando de Parishian, un hombre con 23 peleas como profesional, que ya había sufrido una derrota contra un cubano en el Ultimate Fighter, en el 2018, había perdido por la vía del knockado contra Michelle Batista, y de momento lo sorprendió, lo sorprendió, dio un tropiezo el cubano tras pegar una patada, y retrocediendo, y prácticamente perdiendo el balance, le metió un tremendo golpe en ese segundo 18, una tremenda derecha que puso fuera de servicio a Parishian, fue una locura tremenda, los aficionados, específicamente los aficionados cubanos, que se dieron cita ahí, en el Casella Center, para ver al cubano, así que, así ha llegado, de Spine, a la UFC, por la puerta grande, por la puerta ancha, todo el mundo está hablando de él hoy, pero este, este santiagero, señor es tremendo, de qué clase de poder, el gigantón, estamos hablando de un hombre que pudiera jugar baloncesto fácilmente, con esos 6, 7 de, de estatura, en el límite de las 265 libras, pero sí, este es el hombre, este es el hombre de los deportes de combates, ahora mismo, es el hombre que hay que poner en la mirada, no sé, pero vamos a ver lo que decía en la conferencia de prensa, no se los dejo a ustedes, voy a leerlos a todos, en YouTube y en Facebook, donde el nombre es el mismo, Beto Ferreiro Deportes, éxito total, en Miami, en el Casella Center, en la UFC 299, de espalda tremendo, en qué clase de pegada tiene este gigantón, de 6, 7 de estatura, en qué clase de pegada, esto decía. Y me da para, para este año, para la próxima pelea, ojalá me dé la oportunidad de participar en el UFC 300, quiero, yo quiero un oponente que esté en el top 15, top 10, ya estoy preparado, física y psicólogicamente ya para empezar a enfrentar, el contrario de mi Antonio, la pregunta fue, si es 35 años, o si se siente que necesita, que tiene grandes luchas, que viene muy pronto, y dice que quiere volver al UFC 300, tal vez en el top 10, top 15, pero no solo porque de su age, porque quiere, el top 10, el top 15, si da tu decisión, con quien quieres pelear, es el total estelar. no sé, así, no, sé que en estos 15, en estos 14, en estos 14, en estos 14 está, el resto brasileño, ya muchos también, ya tienen pelea faltada, no sé, no sé, así, no conozco, muy bien, todas las peleas, que todos los peleadores, las peleas que tienen faltada, para este año, entonces, no sé, solamente el número, de top 15 para abajo, la cuestión es, si él ha una nombre en mind, para el UFC 300, si él tiene una pelea, y él dice que no sabe, el whole, el scenario, si él tiene que ver, si él tiene que ver, si él ha looked a la rank, y él dice que hay dos, si él lo le gusta que ver, que si él tiene que ver, 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 sin embargo, si él tiene que ver, si él tiene que ver, con el final, ¿Cuántas veces te hacen por llegar en una posición donde ya están dentro de tu nombre para pelear para titular un día? Bueno, si todo sale como un bebé, pero no, que me den la posibilidad con el 2015, después con el 2015, 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 con el 2015. Pero luego, cuando lo retroduce, no va a ser. Es el campeón ahora, y como les decía, él quería tomar paso a paso, pero él cree que puede luchar por el 2015, con 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 el 2015. ¿Y lo único amigo es qué significado para ti poder representar tu alma en esta división? Sí, sí. Estar aquí ya es lo sueño de todo lo que había solo por la tele, y ya estar aquí rodeado de toda esa gran figura, y ya que te vean como una imagen, en el equipo dentro del UFC, es un sueño cumplido. Ya, lo que va a seguir avanzando, seguir luchando, seguir luchando por mi suerte. Lo que ha sido muy importante, lo que ha pasado, lo que ha sido tuyo, él ha sabido como el UC, Él ha conseguido trabajar, mejorar, y con las que sigue avanzando. en el ámbito y sabía que voy a conectarlo con la pierna en una ya sabía que él solo estaba me estaba tratando de activar mis golpes, se me estaba moviendo la derecha, me di cuenta, entonces ya tiré la patada, no se, no se realmente ha visto el combate, no se que paso, si fue el perfecto técnico, no se si fue el piso, no se, y ya se me fue un poco, este se me fue el pie un poco por arriba, pero no, nunca aprendí el foco, siempre me mantuvo mirando, sabía que iba a tratar de mantenerme en piso, me pudo levantar, me entrené bastante de eso, me sentábamos, sentarme y pararme, eso, lo tenía bastante, bastante bien, me empezó a tirar golpes, me pude quitarte casi todo el golpes, un poco, no, que si me conectó, pero ya gracias a ese que me conectó, no se pasa, 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 no en el que le dieron que enviaste la decisión al resto de los jugadores que vengo con hambre, que voy a buscar mi puesto, vengo a luchar con la paz